Se le concede el uso de la voz a la ciudadana Gloria Ester Torres Alonso para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenos días, diputadas, diputados que integran esta comisión. Soy Gloria Ester Torres Alonso, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal, de la carrera de contabilidad. ¿Por qué considero que soy elegible para ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción? Porque además de haber reunido los requisitos que se establecieron en la convocatoria, cuento con experiencia y conocimientos para ocupar el cargo. Esta experiencia la he adquirido a través de mi trayectoria de más de 27 años en el servicio público, en donde la mayoría de los cargos que he ocupado han sido como parte de un órgano interno de control. Esto me ha permitido adquirir experiencias en responsabilidades administrativas, contabilidad, auditoría, adquisiciones, sistema anticorrupción, entre otros. Por otra parte, a los órganos internos de control con la reforma constitucional se les dotó de nuevas atribuciones, entre estas la investigación, sustanciación y sanción de faltas administrativas. Que esto nos obliga a actuar con responsabilidad, imparcialidad, objetividad y legalidad, ya que si no se actúa de esta manera no se pueden acreditar las irregularidades en que incumplen los servidores públicos en su función y por lo tanto estaríamos llegando a lo que se da ahorita que es la impunidad. La impunidad ha sido una de las causas principales de la corrupción. Por eso considero que las personas que deben estar en los órganos internos de control deben estar debidamente capacitados. Es por ello que me certifique en el estándar de investigación, que me acredita que tengo la competencia para poder llevar a cabo cualquier investigación. Por otra parte, creo que la función principal o prioritaria que deben tener los órganos internos de control es ser preventivos, por lo tanto deben implementar medidas de control interno para combatir la corrupción. Entre estas podemos hablar del fortalecimiento de controles internos, el manejo de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, ya que con estas se evitan o se inhibe que los servidores públicos caigan en actos de corrupción o en conductas contrarias a la ética. Es mejor prevenir que sancionar. Muchas veces las sanciones no son acordes al daño que se causa, a los perjuicios económicos que les causamos a los ciudadanos, al no extenderles los derechos que tienen de los servicios públicos y bienes que les debe proporcionar el Estado. Por ello, creo que para cumplir con el objetivo para el que fueron creados los órganos internos dentro del sistema anticorrupción, se debe contar con servidores públicos debidamente profesionalizados. Por ello, también cuento con la certificación en contabilidad y auditoría gubernamental y he mantenido mi educación profesional continua, año con año, a través de diversos diplomados, talleres, conservatorios, lo que me permite también estar al día en todas estas materias. Por lo anteriormente expuesto, considero que reúno la experiencia, conocimientos y capacidades técnicas para poder llevar a cabo la función de titular del órgano interno de control. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Procederemos a las preguntas y antes de iniciar, agradezco a la CPC y agradezco al CESAECRO y a la Sociedad Civil que hayan remitido preguntas para esta comisión, mismas que han sido evaluadas para realizarle a los participantes. Muchas gracias. Diputada y diputado, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Bueno, me voy a permitir hacerle una pregunta. Licenciada, adelante. En caso de ser usted designada como OIC de la CESAECRO, ¿cuáles serían las principales acciones que usted realizaría? Pues yo creo que una de las principales acciones sería conformar el órgano interno de control, porque tengo entendido que desde septiembre, octubre, todos los integrantes del órgano interno de control renunciaron. Entonces ahorita están a céfala todas las plazas, no hay gente en el órgano interno de control. Y adicionalmente sería responsable o tendría la responsabilidad de hacer un programa de trabajo. Este programa de trabajo lo haría en dos vertientes. Primero, con acciones preventivas. Y la segunda vertiente sería con acciones encaminadas a cumplir con las estrategias marcadas en el programa de implementación de la política anticorrupción. Dada su experiencia, ¿qué retos se identifica en materia de prevención, detección, investigación y sustanciación de presuntas faltas administrativas? Mira, dada la experiencia y en lo que he tenido la oportunidad de participar, participé en el diagnóstico para la implementación de la política anticorrupción. Y en este diagnóstico, una de las causas principales de la corrupción ha sido lo que les comenté anteriormente, la impunidad. Y la impunidad se da porque no se sanciona a los servidores públicos que cometen irregularidades. O, en su caso, las sanciones no son acordes a lo que se llevan. Pero también el reto que ha sido la función del órgano interno de control es la parte del control interno. El control interno hay que fortalecerlo, hay que evaluarlo. Y tan es así que a partir del próximo año se va a través de la Secretaría de Contraloría, se está creando un sistema de control interno en el cual se pretende que todas las dependencias y entidades puedan tenerlo y ahí ir evaluando las medidas de control interno. Si vemos todas las auditorías que ha practicado, la Auditoría Superior de la Federación y la SECRO, en control interno la calificación más alta que han tenido las entidades ha sido del 30%. De ahí no ha subido la calificación en medidas de control interno. Entonces, yo creo que es importante, por eso enfaticé mucho, que la labor primordial de los órganos internos de control debe ser fortalecer los controles internos, porque con esto se inhibe la corrupción. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? No habiendo más intervenciones, te agradecemos su participación, licenciada. Gracias, que pasen un buen día.